Máita Sepúlveda Conocerse, interactuar Esta persona que vemos en televisión siempre Pero que ahora el Centro Zambil La trae de su mano para que todos nuestros visitantes Puedan disfrutar de estos 5 minutos Con Máita Sepúlveda Así es que disfruten Bienvenida a Zambil Luego de 4 años de espera Ya tenemos la oportunidad de tenerla Nuevamente el día domingo En el anfiteatro y hoy con 5 minutos con Máita La verdad es que es feliz de volver a estar con ustedes Aquí en Zambil De tener la oportunidad de recibir a todas estas personas lindas Que asistieron Siempre es un regalo Yo creo que nos enriquece a todos Y es una linda manera de volver a Venezuela Mira, la verdad es que es la oportunidad De establecer un contacto con las personas Más directo y personal Son unos minutos para encontrarnos Para abrazarnos Para compartir el afecto Y para fortalecer la amistad Y por supuesto aquí en la Casa de Zambil Que es la casa de todos nosotros Se preparan cosas muy interesantes para este 2014 Cuéntenos un poco de esta alianza Zambil y Maite Bueno, la verdad es que esperamos juntos Hacer una gira Ojalá por las ciudades más importantes de Venezuela Y esparcir y extender ese mensaje Y esas herramientas de bienestar De calidad de vida De paz Que son tan importantes para todos nosotros Así que espero Tener el contacto personal en todos esos lugares Y yo creo que hacer crecer esa red de buenos amigos Hay gente que está viendo este video en este momento Y quisiera contactarla ¿Cuáles son sus redes sociales? El Twitter es Arroba Hola Maite Maite es M-A-Y-T-E Hola Maite En Facebook Maite Sepúlveda Y a través de la página de internet Maite.com www.maite.com En Instagram Mira, ahora tenemos Instagram Hemos compartido todas las fotos De los eventos que hemos hecho en Zambil por ahí Es Maite Maite Sepúlveda Maite, ahora un mensaje final Para todas las personas que van a ver este video A través de nuestra página de Tuzambil y de Youtube Pues decirles que la vida es un regalo maravilloso Que no se pueden perder la oportunidad de disfrutarlo al máximo Que no pueden permitir que nada ni nadie les sabotee La posibilidad de convertir sus sueños en realidad Y que toda recompensa es individual Nos vengo con mucho agradecimiento para ella Bendiciones para su familia Para sus hijos Que continúe adelante con todo lo que está haciendo Porque bueno Tan solo nosotros los venezolanos hemos tenido la bendición De compartir con ella Y que sigue implementando esa clínica del alma A nivel nacional A nivel internacional también Que continúe adelante Necesitamos mucha clínica del alma Para todas las personas De nuestro país y del mundo entero Por los libros Las enseñanzas que deja Y también por su manera de ser con la gente Que a diferencia de otras personas Como que les interesa Porque de manera así gratuita Y que ayudara a la gente Su manera solidaria de ser con las personas He descubierto cosas en mi ser como humano Que creí que no las tenía Porque a veces tenemos rencores en nuestras vidas Y no sabemos que los tenemos Maite nos enseña A amarme a mí misma Que también eso no lo sabía Y eso me ha cambiado mucho A quererme a mí misma A confiar más en mí Y ayudar a otras personas Que también eso me ha cambiado mucho